Trajimos con el mercado comunitario, con su modalidad spray, trajimos frutas, panificado, frutas, verduras y panificado. ¿Qué es lo que más sale en un día como este? Sí, sobre todo las frutas, para el calorcito. ¿Y al para la ensalada de frutas? Estamos trayendo en el caso de esta modalidad, que va a ser por la tarde, los combos, frutas y verduras a 4.500. A 4.500, ¿y qué incluye, qué trae el combo? Los combos tienen, no sé, remolacha, papa, cebolla, tomate, zanahoria, morrón, prácticamente tiene todas las verduras. De verduras. Verdeo también tiene cebollita, perejil y acelga. ¿Y de frutas? En el caso de las frutas tiene manzana, pera, manzanas verdes, ananás, naranja. El mango, no, el mango no, el mango es por unidad vendemos. ¿Por unidad? ¿Cuánto sale un mango? Y más o menos un mango está entre 2.000, algunos 1.700, así porque va por peso. ¿Va por peso? Sí, lo por kilo, sí, lo pesamos y de ahí. ¿Cómo viene la venta hasta ahora? Sí, recién nos instalamos, sí, y la verdad que viene muy bien. ¿Ya vinieron a venir? Sí, ya vinieron así todos los que están ahí, acá hay mucha gente trabajando, vinieron, se acercaron. El pan de campo artesanal, tenemos alfajores, pepas y tenemos un combo de mil, de dos alfajores con pepas para los chicos que pasan, los chicos de la escuela, alguien que es uno solito, entonces como para sacar de la media docena. ¿Miel también? También tenemos miel, viene del interior de San Martín, dos bienes, el productor nos trae de ahí. La verdad que reviene miel de abeja, no es miel de caña, es miel de abeja y sinceramente re entusiasmada que nos vaya reviene, es nuestro primer día y bueno. Bueno, pero ya vendieron algunas cosas. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Y bueno, ojalá que se siga propagando y que la gente se acerque a ver las cosas artesanales, tanto de mis compañeros también como bolsones saludables y tanto de verduras como de frutas. En el Facebook o en el Instagram del mercado va saliendo de nosotros particularmente también, vamos publicando dónde van a estar, estemos o no estemos nosotros incluidos en ese móvil, se publica ayudando a los otros compañeros también a que se promocione el lugar donde vamos a estar. ¿Qué les parece esto de poder vender sus productos en cualquier parte de la ciudad? Particularmente para mí es un acompañamiento que nosotros sentimos como artesanos y como productores propios porque no es fácil para hacer en las calles. Personalmente he vendido en semáforo, he vendido en esquina y no es lo mismo estar bajo un gastebo, un mercado que te acompaña a estar solo. Totalmente autorizado. Totalmente autorizado y encima eso y la tranquilidad de que uno puede vender sus productos tranquilamente y nadie le va a venir a molestar ni nada. Es barato está, el bolsón ese especial para la ensalada de fruta. ¿Especial para la ensalada de fruta? ¿Qué precio? ¿Cuánto pagó? 4.500. ¿Tiene de todo? ¿Tiene? Sí, tiene de todo. ¿Es recomendable este tipo de...? Es recomendable, justo ahora por el calor para la ensalada de fruta. Está bien.